El Cobrita Mendoza tratando de castigar a la región blanda lo vuelve a recibir, este Ulises Ratón, el ARA, cuidado con el ratón, Julio César Chávez No, cuidado con las cabezas tú, Rodolfo, la verdad, cuidado con las cabezas y cuidado con las rodillas y con los pieses porque ya saben que son guardas encontradas Pero veo a un Cobrita Mendoza pues muy activo, está en su público, quiere quedar bien, Rodolfo, esperemos que eso no le vaya a perjudicar Cuando uno está en casa a veces se acelera uno mucho y de repente se cansa uno Un buen sinodal, sin duda, el que ha tenido, desde luego estamos arrancando la contienda, Lama, pero veo con buenas formas y mucha intención a este Ulises Ratón, el ARA, haciendo un buen trabajo en este primer capítulo Rodolfo, lo que dé en peligro, lo reverdece, no es cierto, no me veas con esos ojos mi querido Eric, solo la campana, Lama, Lama la vista Diez puntos para la Cobra Mendoza, nueve puntos para Ulises Lara, vi una ligera ventaja a favor de Cobra Mendoza en un inusual, muy buen primer round Un episodio complicado, se tuvieron que adaptar un poquito ¡Entra! ¡Venga para que se entretena! ¡Venieron justamente doble trabajo la derecha en doce ocasiones, ha metido recta! Le dijeron claramente que le vaya con todo y ahora que trabaje con Opers, levanta la mano este pequeñín justamente Ulises, el Ratón Lara Pero lo veo lastimado, ya lo saben ustedes a través de Roba Boxa TK7, opinen, digan, reputen la tarjeta de Don Lama Háganlo que hayan reto, ¿qué te parece, cariño? Muy mal Muy mal Yendo para adelante, golpeando al cuerpo, ahora sí, ahí le haría falta un pasito lateral para poder la derecha y falla en tres veces con el mismo mando Ahí logra conectar la Cobrita en tres oportunidades a la región de Blanda, absorbiendo el castigo, el Ratón Lara pero está siendo muy castigado Aunque no deja de tirar, golpes, eso se le agradece, suelta ahí la combinación, la mano derecha pero la potencia, la puntería está del lado de la Cobrita Aquí le quedan dos minutos a este tercero y ahí lo recibe con la mano derecha en forma de recta Nueve puntos para Ulises, el Ara, la resistencia inaudible ¡Ah! Eta la izquierda durísima, poderosa, ponen el mal, muy mal a Javier Lacoda Mendoza ¡Alla adentra! ¡Cayoy, se paga de la vuelta! ¡Alla mal, car Smash! ¡Cayoy, se paga con la vueltaчно! ¡Cayoy, se paga con la vuelta y dio una vuelta como panda! Dice el referee que va para adelante, no le dio ni siquiera la protección necesaria ¡No están a la cara! ¡ MAT Waterón�거! ¡El campeonado vuelve a caer! ¡Dzacía a Ulises! Con la intención de agarrarlo No, claro, que no que es caída, por supuesto, está tocadísimo, necesita soportar, Mario le dice que se levante, que la pierna se abasta, noqueado, detención técnica, no hay anticipación del gol de mí, qué bolsa, qué balazo, qué golpazo, qué momento, él intime algo. No, pues, lo que te decía. ...el ganador por knockout, Ulises Ratoncito Lara. Pues qué buena victoria, se acaba de ajustar este chamaco, se va ahora con 19 victorias, las derrotas que traía eran un lastre, 14, pero 10 knockouts, así pasan las historias de los boxeadores.